Buenas noches a todos, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar acá. Es una bendición para mí, para nosotros, nuestra familia, de que nos hayan acompañado a orar a nuestro Señor. Pues para agradecerle todo lo que nos da, todas sus bendiciones. Por la familia, por nuestros hijos, hay tanto para agradecer. Y pues a veces no tenemos tiempo para darle toda esa gracia al Señor. Pues en este día vamos a ofrecerle, vamos a optar para esto, para agradecerle primeramente. Y luego también para pedirle por todas nuestras necesidades, por la situación que estamos viviendo. Por el fin de esta situación que estamos viviendo, con la enfermedad que está pasando. Gracias por todos los enfermos del mundo. Por todas las necesidades de este grupo, de los misioneros de la Merced, de la familia Caná. De los consagrados a nuestra Madre Santísima. Y por todos los más necesitados, por la conversión de los pecadores. Pues gracias nuevamente por acompañarnos y esperamos que en la próxima vez, pues tengamos más hermanitos que nos acompañen. Saludamos también a los que nos estemos mirando o escuchando a través de las redes, o YouTube, o donde nos den o nos escuchan. Bendiciones para todos. Y que el Señor Jesús y nuestra Madre Santísima nos acompañen siempre. Bueno, el objetivo de las reuniones que nosotros vamos a iniciar y que propusimos, prácticamente se basó en que nos hemos venido preparando de alguna manera espiritualmente. Hemos atendido los llamados del Señor con respecto a la consagración al Sagrado Corazón de Jesús, por medio de María. Y como consagrados que somos, tenemos que tratar de comprender que lo que Dios quiere en esa mente que siempre nos ha tenido a través de las envidias, incluso en los sacerdotes, a través del mensaje de la Virgen María, de Medjugorje, Carabandal, de las más reconocidas, es oración, penitencia de un grupo, oración, penitencia de un grupo, orar, orar a tiempo y a destiempo. Entonces, hablando un día con la Virgen María, pensamos que era importante que tomáramos esa acción, porque muchas veces nosotros decimos, vamos a orar por lo necesitado, oramos en los grupos de oración, si estamos bonitos, cada uno va a hacer su ofrecimiento. Pero, qué bonito que como comunidad nosotros podamos dar ese tiempo, un poquito de tiempo en nuestro espacio, en nuestra vida, para agradecerle a Dios por todo lo que nos da, pero también para ofrecernos a Dios en sacrificio, o en, no sé, en ofrecerle a nosotros de una manera espiritual, para poder ayudarlo a Él a salvar almas. Es todo este ejercicio que nosotros vamos a hacer, es un ejercicio que nos va a alimentar espiritualmente, pero que también va a ayudar a muchas almas necesitadas, como lo dice en la Faculatoria del Rosario, a ser las más necesitadas de su infinita misericordia. Entonces, nace el deseo de querer vivir en oración, a veces tenemos mucho tiempo para otras cosas, y tal como lo decía ahorita, ahorita estamos pasando un momento difícil, estamos viviendo todo, estamos viviendo un momento bien difícil en nuestros hogares, en nuestras vidas, en nuestras familias, en la misma sociedad, pero que podemos hacer espiritualmente, yo no quiero que nos vayamos preparando de alguna manera, porque si nos preparamos espiritualmente, no es lo que vamos a hacer para soportar las cosas que se puedan avecinar o no se puedan avecinar, pero definitivamente, en la Palabra de Dios en el Mateo 23, tenemos que prepararnos como las vidas, con las lámparas encendidas, con el aceite, que es la oración, el ayuno, la penitencia, que podemos ir a la Eucaristía, así estamos a la Eucaristía, físicamente, si lo podemos hacer, mucho mejor, y gracias a Dios nosotros, aquí podemos hacerlo, pero muchos, en muchos de nuestros países no pueden, la penitencia está totalmente cerrada, no pueden estar, entonces es una forma de darle gracias a Dios por todo lo que nos ha regalado, a cada uno nos ha regalado algo especial, virtudes, la Virgen María se va a manifestar de alguna manera a cada uno de nosotros, y es distribuir con algo pequeñito, es oración, orar por los demás, por los más necesitados, entonces ese es el objetivo que nosotros pretendemos hacer, y hacerlo si Dios quiere cada, todos los viernes, todos los viernes que les vamos a hacer, si Dios lo permite, donde Dios más se encuentran reuniones en el nombre de Estadillo, dice el Señor, y entonces vamos a tratar de hacerlo, seamos dos, seamos tres, seamos cuatro, lo importante es que la invitación está abierta para todo que quiera estar en oración, ese es el objetivo. Pero aquí ya podemos, como decíamos siempre, aprovechar que estamos unidos, que a veces como que nos da la telecita, de pesar de forzar, entonces ahorita, estamos unidos, nos vamos a dar mucho más fuerza, ¿verdad? y escuchamos sugerencias, esto no es que tiene que ser así, es un esquema, no, todo lo que trae tu guitarra, sabemos que tú también tocas, pero que nos colabores también con la otra, pues estamos también aprendiz, todos aquí estamos aprendices, en cuanto, por ejemplo, que son los calabanzas, cantos, lo mismo en la oración, para todos esto es algo muy lindo, digámoslo así en familia, no nos sintamos cohibidos, no, al contrario, y él se escucha, ah, mira, primero este micro podemos hacer toda esta oración, sí, diferente, ¿no? Sí, como por ejemplo, ahorita pensaban que hiciéramos la verdad, el círculo de su disco, empezamos lo de la, el semaní, no, el águer, el semaní, también, se va a explicarles, yo tampoco lo sé muy bien, pero será muy lindo. Sí, exacto, y hay como digamos en las oraciones hay como una guía y creo que son siete días un miércoles otro miércoles o todo 17 7 miércoles y terminamos digamos siempre hay una decisión los los que vivieron los raritas en esa época, entonces ¿cuál era el objetivo de tumbar el cerco agérico? entonces hay un objetivo siempre, es como cuando estamos en el santo rosario hay un ofrecimiento, por algo se ofrece el santo rosario, el de gracia, la de una misericordia, cada una tiene un ofrecimiento, es lo mismo el cerco agérico y es eso, trabajar y esos días que digamos no podamos venir, lo que no nos reunamos, tenemos que seguirlo haciendo nosotros interiormente para que no se puede romper, que ellos no dejar de caminar sus siete días andando y la venta hasta aquí, mi Dios pues. Un sacerdote explicó eso en los israelitas, dice que cuando Jesús habló que siempre iba a estar con los israelitas, dice el Diego Surab, dice, gastó del mundo, pero en ese momento el Diego, Israelita, somos israelitas, somos todos, somos los seguidores de él, entonces él estará con todos nosotros desde que el Diego se quiso decir Jesús, porque solo israelita, ahora ya dice, no, él dijo todo. Es cierto, todos somos israelitas, y me gustó eso a mí porque la gente creía que solo a Israel lo va a salvar, y no, dice que cuando dice israelita es todo, todos los hijos de él. que no se mueve, pues entonces que nos movemos un ratito. Para un acabante de avivamiento, digamos. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor, viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. que viva la fe, viva la esperanza, viva el amor, que viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. que viva Cristo, que viva el amor, que viva Cristo, que viva el amor. ¡Que viva Cristo! ¡Que viva! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva! ¡Que viva el Rey! Cuando Cristo venga en gloria, yo no me dejo quedar, cuando Cristo venga en gloria yo no me dejo quedar. Seremos levantados con poder, seremos levantados con poder, seremos levantados con poder, Para la nueva Jerusalén, que tú te vas sin vida también, que tú te vas sin vida también, que tú te vas sin vida también, para la nueva Jerusalén. El me levantará, el me levantará, el me levantará, así es el Señor. El me levantará, el me levantará, el me levantará, el me levantará, así es el Señor. El me levantará, el me levantará. En sus manos me sostendrá, el me levantará. En sus manos me sostendrá. El me levantará, el me levantará. Así es el Señor. Me fortalecerá. Me fortalecerá. Me fortalecerá. Me fortalecerá. En sus manos me levantará. Así es el Señor. Me fortalecerá. Me fortalecerá. Me fortalecerá. Me fortalecerá. En sus manos me sostendrá. En sus manos me fortalecerá. En sus manos me fortalecerá. Gracias. Señor, te amas ese amor en nosotros, por eso esta noche queremos decirte gracias, gracias por traernos conmigo, gracias por la vida y gracias por cada una de nuestras familias, Señor. Esta noche todos unidos queremos estar alabándote y bendiciéndote y también estar en compañía de esta hermosa oración como es el Santo Rosario, que tú nos permites el Padre, hoy, una vez más unidos, porque somos esos hijos luchos, que siempre, Señor, tú estás sosteniendo los hijos. Y a ti, Mamita María, te decimos, aquí estamos, Mamita, queremos pedirte, nos desesas, desesas fuerza, que eso nos dé el Espíritu Santo, nos ayudes a podernos encontrar. Y que siempre, Señora, Madre, 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 en ella, seamos ese tiempo a seguir, porque tú nos vas a tomar de tu mano y nos vas a llevar a los pies de tu hijo, Jesús. Fortalece, mi madre, la María. Y a ti, Jesús, abre, Señor, de ellos tus bracitos para que lleguemos y tú puedas acogernos en tus negazos. Y tú seas, Señor, gracias por estar aquí, Señor, por estar aquí. Todos juntos seguimos alabando tu santo nombre con esta hermosa alabanza, Señor. Él me levantará, Él me levantará, Él me levantará, me levantará, me levantará, así es el Señor. Amén. Dice, oh Jesús viviente en María, oh Jesús viviente en María, oh Jesús viviente en María, ven también a vivir en mí, dame tu fuerza en mi debilidad, tu amor en mi pecado, tu espíritu en mi torreza, tu fidelidad en mi inconstancia, tu verdad en mi mentira, ven a crecer en mí, como tú persistes en María, ven al mundo a través de mí, como tú veniste al mundo por medio de ella, con el poder del espíritu, para la dicha de la humanidad y para la gloria del Padre. Amén. 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 Estás sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso, y desde aquí ha venido a buscar a Dios los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Te pedimos perdón a nuestro Señor por nuestras ofensas y pecadas y le decimos. Señor Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois, bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón de ver los sentidos. También me pesa porque podéis castigarme con las escenas del infierno. Ayudados de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecadas, confesarme y cumplir la pendencia que me fue repuesta. Amén. 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 nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en mis siglos, ahora y siempre, como los siglos de los siglos. Amén. Misterio que vamos a contemplar en esta noche, misterios gloriosos. En el misterio, contemplamos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El ángel se dirigió a las mujeres y les dijo, vosotras no temáis. Pues sé que buscáis a Jesús el Crucificado, no está aquí, ha resucitado, como lo había dicho. Venid, ved el lugar donde estabas, y ahora ida enseguida a decir a sus discípulos, ha resucitado de entre los muertos. Fruto de este misterio, la fe. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hagas en tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, pero no nos hagas sorpresas, como también nosotros perdonamos a los que nos prevenen. En el nombre de él está en la tentación, y líbranos de la mano. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendita eres de gracia, el Señor es contigo. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendita eres el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendita eres el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendita eres el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendita eres el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendita eres el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendita eres el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendita eres el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendita eres el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendita eres el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos a la sinora. Oh, Jesús, Dios mío, perdona nuestros pecados, y la nota el fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, y su cuerpo es especialmente a las manos y sus espadas, de tu infinita misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vosso confío, maturado corazón de María, sea la salvación de la María. San José, Amén. 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 Segundo misterio, la ascensión de Jesús a los cielos. Jesús los sacó hasta cerca de Betania, y alzando sus manos los bendía, y sucedió que mientras los bendecía, se separó de ellos, y fue llevado al cielo. Después, salieron a predicar por todas partes, colaborando el Señor con ellos, y confirmando la palabra con la señal, que la acompañaban, el fruto del misterio, la esperanza y el deseo de la vida eterna. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Damos hoy a su patria cada día, perdóname nuestras prensas, como a bien nosotros perdonamos a nosotros el grande. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Padre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Amén. Víbranos del fuego del infierno, lleva al cielo todas las almas, y socorra especialmente las más necesitadas, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Amén. Ave María Purísima, sagrado corazón de Jesús, y vos confío, inmaculado corazón de María, sea la salvación de la María. Bendito San José, Amén. Tercer misterio, la venida del Espíritu Santo. Todos ellos perseveraban en oración con un mismo Espíritu, en compañía de todos ellos, algunas mujeres y de María, la madre de Jesús, y de sus hijos y sus hermanos. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido que llenó toda la casa en la que se encontraba. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas. Según el Espíritu, les concedía expresarse. El fruto del misterio, el amor hacia Dios. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de traería, perdona nuestras herencias, como también nosotros perdonamos a los que nos ofrecen. No nos dejes caer en nuestra tierra y líbranos de la madre. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. En fin de la misericordia, amén. Ave María purísima, sin recado con su vida. Sagrado corazón de Jesús, en vosotros conmigo. Inmaculado corazón de María, sé la salvación de la María. Bendito San José, aumenta nuestra suerte. Cuarto misterio, la asunción de Nuestra Señora. Levántate, amada mía, hermosa mía, y vente, porque mira, ha pasado ya el invierno, han cesado las lluvias y te han ido. Muéstame tu semblante, déjame oír tu voz, porque tu voz es dulce y bello tu semblante. El fruto de este misterio, la gracia de la muerte es feliz. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reina, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, que el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, que el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, que el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, que el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, que el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, que el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, que el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, que el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, que el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el Espíritu Santo, que el Señor es siempre, y en la hora de nuestra muerte, amén. María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Jesús, que el Señor es con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Ave María Purísima, Sagrado Corazón de Jesús, Inmaculado Corazón de María, Sé la salvación de la alma mía. Bendito San José. Amén. Quinto misterio, la coronación de Nuestra Señora, toda espléndida, toda espléndida, toda espléndida, la hija del Rey, va adentro con vestidos en oro, recabados con sus brocados, es llevada ante el Rey, una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies, y una corona de doce estrellas sobre su cabeza, fruto, la confianza en la intersección de María. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Damos hoy nuestra pánica de la vida, perdona nuestras presencias, como también nosotros perdonamos a los que nos ofrecen, no debes caer en tu oración, y líbranos de tu mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como él era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. María, Madre de Dios, ruega con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Ave María purísima, sin pecado concebida, sagrado corazón de Jesús, en vos confío, inmaculado corazón de María, sea la salvación de la alma mía, bendito San José, aumenta nuestra fe. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo, te pido el perdón por los que nos ofrecen, no adoran, no esperan y no te aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo, te pido el perdón por los que nos ofrecen, no adoran, no esperan y no te aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo, te pido el perdón por los que nos ofrecen, no adoran, no esperan y no te aman. Amén. Le danías a la Santísima Física. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, oíenos. Cristo, oíenos. Cristo, escúchamos. Cristo, escúchamos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, en piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, en piedad de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios, en piedad de nosotros. Santa María, ruega con nosotros. Santa Madre de Dios, ruega con nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega con nosotros. Madre de Cristo, ruega con nosotros. Madre de la Iglesia, ruega con nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega con nosotros. Madre Purísima, ruega con nosotros. Madre Castísima, ruega con nosotros. Madre Siempre Virgen, ruega con nosotros. Madre Inmaculada, ruega con nosotros. Madre Amable, ruega con nosotros. Madre Admirable, ruega con nosotros. Madre del Buen Consejo, ruega con nosotros. Madre del Creador, ruega con nosotros. Madre del Salvador, ruega por nosotros. Madre de misericordia, ruega por nosotros. Virgen prudentísima, ruega por nosotros. Virgen digna de veneración, ruega por nosotros. Virgen clemente, ruega por nosotros. Virgen fiel, ruega por nosotros. Espejo de justicia, ruega por nosotros. Trono de la sabiduría, ruega por nosotros. Causa de nuestra alegría, ruega por nosotros. Vaso espiritual, ruega por nosotros. Vaso digno de honor, ruega por nosotros. Vaso de insignia de devoción, ruega por nosotros. Rosa mística, ruega por nosotros. Torre de David, ruega por nosotros. Torre de marfil. Ruega por nosotros. Casa de oro. Ruega por nosotros. Arca de la alianza. Ruega por nosotros. Puerta del cielo. Ruega por nosotros. Estrella de la mañana. Ruega por nosotros. Salud de los enfermos. Ruega por nosotros. Refugio de los pecadores. Ruega por nosotros. Consoladora de los afligidos. Ruega por nosotros. Auxilio de los cristianos. Ruega por nosotros. Reina de los ángeles. Ruega por nosotros. Reina de los patriarcas. Ruega por nosotros. Reina de los profetas. Ruega por nosotros. Reina de los apóstoles. Ruega por nosotros. Reina de los mártires. Ruega por nosotros. Reina de los confesores. Ruega por nosotros. Reina de las vírgenes. Ruega por nosotros. Reina de todos los santos. Rueba con nosotros, reina concebida sin pecado original. Rueba con nosotros, reina junto a los cielos. Rueba con nosotros, reina del Santísimo Rosario. Rueba con nosotros, reina de la familia. Rueba con nosotros, reina de la paz. Rueba con nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdóname, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, de la vida y de la misericordia de nosotros, Señor. Rueba con nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La rogamos con ser al Señor Dios nuestro, gozal de continua salud del alma y cuerpo. Y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, ver nos dice de las tristezas de la vida presente. Y disfrutar de las alegrías eternas. Por Cristo, nuestro Señor. Amén. Dajo tu palma nos acogemos, Santa Madre de Dios, no nos crece la súplica que hacemos con nuestras necesidades, antes bien libre de todos los que vivimos, oh Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de gracia de nuestro Señor Jesucristo, Amén. Amén, bendita sea la pureza, y eternamente lo sea, pues todo Dios te bendiga en la graciosa belleza, a ti celestial princesa, sin el que nos habrá la María, yo te ofrezco en la excelencia, alma, vida y corazón, mírame tu compasión, no me dejes, Madre mía. Amor daos, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a vuestra protección, implorando vuestra asistencia y reclamando nuestro socorro, haya sido abandonado de vos. Amén. Anímanos con esta confianza, y también acudo, oh Madre Virgen de las vírgenes, yumplidos y arreglarnos bajo el peso de mis pecados, me atrevo a comparecer ante vuestra presencia Sobrana. Amén. desechéis, oh Madre de Dios, mis humildes súplicas. Antes bien, inclinad a ellas, vuestros oídos, y dignos, y dignados a atenderlas favorablemente. Amén. La sangre salve. Dios que salve a la reina. Padre eterno, os ofrezco por las manos de María Santísima la preciosísima sangre de vuestro Hijo. Os ofrezco también las lágrimas de Nuestra Señora por la purificación de la tierra, y por la conversión de todos los hombres, por la mía, por la familia, por la fidelidad de vuestros elegidos, por la victoria de la Santa Iglesia, y por el triunfo del Inmaculado Corazón de María. Dios te salve. Dios reina y madre, Madre de Dios, y la victoria de la Santa Iglesia. Dios te salve, a ti y amamos los deserrados hijos de Eva. A ti suspiramos viniendo y llorando en este baile de granjas. Vea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros estos ojos misericordiosos, y después de este desquiero, muénganos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh de la mente, oh de la rosa, oh dulce de siempre, Virgen María. Llorará con nosotros, Santa Madre de Dios, para que sea un digno de alcanzar las promesas y las gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ave María purísima, siempre grado por su vida. Ave María purísima, siempre grado por su vida. Ave María purísima, siempre grado por su vida. Por la Señora de la Santa, por Dios, en el rigor y en el cielo, Dios, nuestro Padre, en el riqueza, en el cielo, y en el cielo. Amén. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablan no puede oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablan no puede oír. Dios está aquí, lo puedes sentir, a tu lado en este mismo instante, lo puedes sentir, muy dentro de tu corazón, lo puedes sentir, en ese problema que tienes, Jesús está aquí, si tú quieres lo puedes sentir. Santo, 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 Mi corazón te alaba, Mi corazón te sabe decir, Santo eres tú. Amén. Amén. Que hermoso. Amén. 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 Amén.